19 de marzo, presente lo tengo yo, el rocío de la sierra En San Fernando jugó, los caballos que corrieron, no eran grandes si eran chicos El rocío de los pobres y el alazán de los ricos Gritan los de Mocorito, contale gas de dinero Aquí sobran diez mil pesos Al alazán por ligero Allá para toda la gente de Zacatecas Fiesta para Pachorri, primo El corredor del rocío Hombre de mucho valor, si esta carrera la pierdo No vuelvo a ser corredor Al que corrió el alazán Le decían el diablo verde, váyanme formando el cuadro Si esta carrera se pierde Como a las once cuarenta, se arrancan del partidero Como a las cincuenta varas Se quedó atrás el ligero Grita la chola Guzmán Con su mesa por un lado A mí lo que más me puede Veinte reales que he apostado El rocío ya se va Se lo llevan pa' la sierra Anda vete desgraciado Vete a robar a tu tierra Vete a robar a tu tierra